De igual forma, la Policía Nacional logró capturar a tres delincuentes a la altura de la feria del Altiplano en Arequipa. Este grupo se dedicaba a los secuestros al paso y fueron detenidos en el marco de un operativo policial. Tras una corta persecución, se logró la detención de la banda Los Furiosos Calines. Estos sujetos intentaron huir de la policía al ser interceptados en la avenida Lima. Pero gracias a la ejecución del operativo Cerco, fueron capturados inmediaciones de la feria del Altiplano. La persecución se produce por algunas arterias del distrito de Mariano Melgar y el distrito de Miraflores. Se aplicó el plan Cerco con vehículos de radiopatrulla y vehículos de las comisarías más cercanas. Los sujetos fueron identificados como Wilmer Efraín Carreón Macedo alias Chivolín, Wilfredo Álvarez Choque alias Invisible y Víctor Mamani Mamani alias Juguín, que bajo la modalidad de secuestro al paso realizaban sus fechorías. Estamos realizando acciones preventivas, desde la incorporación, en la que le habla de la dependencia policial, se está realizando un patrullaje preventivo los fines de semana, desde jueves, viernes y sábado, utilizando las unidades móviles de serenazgo y personal policial de la comisaría de Mariano Melgar y de Jerusalén. También se logró el rescate de Aime y David, víctimas de estos hacienerosos que abordaron el tico de la empresa El Rápido de placa EH3565 en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre.